¡Suscríbete! Oye, amigo, ¿por qué borrar los mensajes? Seguro son tus pinches netas No, me ocupaba en espacio A mí no me des con chingadas que ya hace un año de relación ¿Quién es mi florecita? Ah, no mames, es solo una amiga que vende flores ¡Pinche asqueroso! ¡Pare! 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 ¡No mames, era solo una amiga! Ay, no mames, me sabía que me estabas engañando, mi amor Ok, ¿quién es Vanessa? Una amiga solamente ¿Y Jessica? Una amiga ¿Y Lorena? Una amiga ¿Y Paula? Otra amiga ¡Amiga mis huevos! ¿Y Lucía? Es una compañera del trabajo que vende pan Ah, vale Ahora, ¿200 pesos por tu galería? No, 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 no Sí, 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 sí Pues veamos por aquí ¿Quién es esta pinche pelada? ¿No eres tú? ¡Huevo! ¡Ya me estás engañando! No, es solo la cámara frontal Ah, cierto Solo veo gente ahí por aquí, así que Es fiel ¿Ves? Te lo dije No mames, pues vámonos ya No, ahora te toca a ti, dale el móvil Pero si ya tú sabes que yo soy fiel, cariño Pues si no tienes nada que perder Dame el móvil Sí Ok, comencemos por el WhatsApp ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién es Juan Antonio? ¿Eres tú? No, ¿qué dice? Me encantó la pendejada ayer ¿Cuándo volverás a cogerme? Sí, ¿quién es ese? Ando trabajando 27 horas al día Para mantenerte a ti y a tus tres hijos Y me lo pagas así ¡Va, me voy a llamar a ese bastardo! ¡Vira! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy llamando! Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú eres Juan Antonio? Sí, ¿qué pasa?